¿Qué tal? Un gusto enorme saludarlos el día de hoy. Quiero expresar mi comentario sobre la rueda de prensa que se efectuó este viernes 14 de junio del 2019 de la edición 35 de la Maratón de Guadalajara, que se efectuará el próximo 3 de noviembre y el disparo será a las 6.30 am. El lugar fue el Salón Jalisco del Hotel Río a las 9.30 de la mañana. Como era de esperarse, fue presidida por el director del Comú de Guadalajara, Tomás Gallo, con la presencia de la directora del Maratón y Medio Maratón de Guadalajara, Elena Aguilar, la presencia también de José Luis Morales, representante de la Federación Mexicana de Estudaciones de Atletismo, y algunos patrocinadores. Me dio gusto encontrar a toda la gente de prensa y a viejos amigos, como fue el caso de Rubén Romero, del arquitecto Gómez Arzapalo, de Luis Lara, de saludar también a Juan Luis Barrios, que fue el otro miembro del presidio, y en su momento Tomás Gallo habló de que habrá 5.000 participantes en la distancia de Maratón, este 3 de noviembre, y 4.000 participantes en la modalidad de relevos. Para los maratonistas competitivos hay una bolsa de 1.300.000 pesos, y se espera una fiesta deportiva en todos sentidos, con la participación de la ciudadanía a lo largo de de la ruta, con la presencia de 50 puntos de animación, será la misma ruta del año pasado, y sobre todo la presencia de los aficionados a este deporte. Se habló también del apoyo de la Federación Mexicana de Estudaciones de Atletismo, a través de la voz de José Luis Morales, representante de la misma, del apoyo para buscar la etiqueta plata de la IAF en esta edición, cosa que esperemos que logre y que consecuentemente haga todavía crecer más el interés, el entusiasmo, la pasión por este deporte en la zona metropolitana de la capital jalisciense. Muy agradable, muy bien llevada la rueda de prensa, cubierta ampliamente, y ahí está la página donde usted puede ver en detalle toda la información del evento que va a realizarse el 3 de noviembre, y donde encontrará la convocatoria detallada en que se da a conocer las diferentes categorías. El domicilio web es maratongualajara.org Estamos precisamente a 20 semanas, 18 horas y 14 minutos del disparo de salida. Si tiene algún comentario, háganoslo saber y compártalo con el resto de suscriptores. Nuestro correo es atletismoenmexico arroba gmail punto com Nos puede encontrar también como Atletismo en México en Twitter, en Facebook, en los podcasts de Spotify y en SoundCloud. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias.